Aplausos 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 Y traigo de la marea, cositas de la mar. Y un cargamento de estrellas, zarcillos de caras y piel morena. Y una luna llena, que cogió una oscura. 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 Y una luna, 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 que cogió una oscura. Y un cargamento de estrellas. Y una luna, que cogió una oscura. Y un cargamento de estrellas. Y una luna, que cogió una oscura. Llega gitano, deja ahí que yo no te puedo